¡Suscríbete al canal! 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 Se lo ha parado. Se lo ha parado, ¿eh? Vale, esto no se lo para. Esto no se lo para. Pues yo veo el juego bastante bien, ¿eh? Pensaba... Me iba... Me iba a sorprender... A ver, no va a 60 frames. No está desbloqueado a 60 frames. Este juego ya no lo van a actualizar. No lo van a actualizar. Le he dado. No lo van a actualizar. Pero los tiempos de carga y todo van súper rápido. Las pantallas y todo. Es decir, las pantallas, los menús y todo. Van súper rápido. Me parece una barbaridad lo que hacen con este juego. Ay, 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 ay. Me gustaría hacerle el... Me gustaría hacerle el Kamehameha dirigido. Pero bueno, para que me dais una idea más o menos de cómo funciona este juego. Cómo funcionaba. Esto ha sido un clásico. O sea, esto es un clásico de PlayStation. La verdad es que este juego ha sido una barbaridad. Veis los tiempos de carga. Lo veis todo. Realmente es increíble cómo tarda tan poquito en cargar y en entrar a los sitios. O sea, prácticamente no hay tiempos de carga, pero los FPS no los han mejorado. Y no creo que los vayan a mejorar de cara al futuro. Aquí tengo trofeos. Me salen por aquí. Has completado todos los entrenamientos. Entrenamiento con Freezer, que no lo tengo. Con Mr. Satan. Con número 18. Básicamente, casi todo lo que me falta son entrenamientos menos el trofeo de todas las habilidades. Que eso es realmente complicado. Yo voy a... Habían unos maestros. Como Tenxian y Yamcha y tal, que no te daban trofeo. Pero igualmente los quiero. Y luego está el número 18. Perfecto. Célula. Hay varios maestros que aún no me han salido en el juego. Pero supongo que más adelante me saldrán. Y aquí estaban las misiones secundarias. Que es realmente increíble. Veis que cambia bastante. Respecto al Dragon Ball Xenoverse 2. Esto cambia bastante. La cosa cambia. Aquí teníamos todas las misiones. Esto lo escucharéis parecido. Habían misiones realmente increíbles. Pero hay un trofeo muy fastidioso. Que es conseguir todas las habilidades. Y aquí, en esta versión, conseguir todas las habilidades es realmente tedioso. Realmente complicado. Pero bueno. Así es como funciona el Dragon Ball Xenoverse. Si te metes a las opciones va todo súper rápido. El Xenoverse 1 en PlayStation 5. Este juego ya ha pasado la historia. Para mí como uno de los mejores. Pero que sepáis que este juego ya no se puede... No se puede... Son Ojeda. No se puede hacer nada más. Es decir, no van a actualizar este juego. Pero el Xenoverse 2 aún estamos a tiempo de que lo actualicen con algo. Y nos pongan algo realmente increíble en el Xenoverse 2. Que creo que es el que va a seguir la estela de los videojuegos de Dragon Ball. Faltará en la Jump Festa saber qué juego de Dragon Ball van a añadir. Como siempre podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y activar la campanita. Y con esto creo que hemos acabado la sección. Porque hemos enseñado el Kakarot, el Fighter, el Xenoverse 2 y el Dragon Ball Xenoverse 1. Que realmente, pues bueno, para mí es increíble. Y ha formado una gran etapa. Y me ha dado la oportunidad de conoceros. Estaros atentos en el canal de Twitch como siempre digo. Podéis seguirme. Está en la descripción. Es gratis. Para cualquier directo del Xenoverse 1, Xenoverse 2. O por las noches ahora estamos jugando al Spider-Man Miles Morales para conseguir todos los trofeos. Porque me he propuesto en PS5 cada juego que meta. Si me gusta, platinizarlo antes de pasar al siguiente. Gracias por escucharme. Gracias por verme, Saiyans. Yo os dejo. No es un adiós, es un hasta luego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.